El sindicato unificado de la policía ha tachado de fracaso diplomático la gestión del ministro de asuntos exteriores José Manuel García Margallo ante el rescate de los espeleólogos del Atlas Marroquí y le ha exigido explicaciones sobre la tardanza del envío de agentes españoles a la zona. Creemos que el ministerio de asuntos exteriores no ha facilitado la información con la transparencia que debía, tampoco la ha facilitado en tiempo y forma. Desde el SUB se critica la gestión de la información, que en muchos casos llegaba de boca de los familiares y de la prensa, y no del ministerio de exteriores como debería haber sido, a través de un seguimiento a tiempo real sobre las actividades que iba desarrollando. Pero este no es el único error que el sindicato de la policía adjudica a Margallo. Bueno, el rescate debería haber sido desde el primer momento consiguiendo que Marruecos nos hubiera permitido acceder con el equipo altamente especializado que tenemos, que es el GREIN, el grupo de montaña de la Guardia Civil. Se abre ahora el turno de respuesta del ministro de Asuntos Exteriores para que explique lo que desde el ministerio llaman disfunciones cometidas en el rescate, y que explique por qué no consiguió que Marruecos permitiera el trabajo de los GREIN. Y es que con una diligente gestión que estaba en manos del ministro, el SUB asegura que todo podría haber tenido otro final.